Hola, mi nombre es Diana Micheli Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y en el video hoy les voy a hablar acerca de las molestias más comunes que puedes experimentar secundarias al embarazo en el segundo y tercer trimestre principalmente. En el primer trimestre las quejas más comunes son sobresangrado y dolor bajito y náuseas y es por eso que les tengo un video para cada uno de estos síntomas. Pero en el segundo y tercer trimestre se abre un abanico de síntomas y de molestias propias ya de este estado más avanzado del embarazo y de esas es que les voy a hablar en este video. Les hice esta recopilación de todos estos síntomas y molestias porque venía poniéndoselos en los videos de la serie del embarazo semana a semana y me estaba quedando muy difícil porque todos estos síntomas no tienen una semana en específico. Algunas les puede dar los calambres en semana 23, a otra en la semana 28, a otra en la 30. Entonces se me hizo muy difícil poder catalogar cada uno de los síntomas y cambios que puedes tener en cada semana. Entonces prefiero unirlos en videos de solo las molestias del embarazo. Las molestias más frecuentes que son ya los dolores bajitos, les hice más bien un video aparte de solo dolores bajitos y en este ya les recopilé todo lo que son los cambios en general y molestias que puedes tener secundario a los cambios más comunes que se dan en nuestro embarazo. Algunas de las molestias son secundarias al aumento de las hormonas. Como aumenta la progesterona, la progesterona hace que nuestro tránsito intestinal sea muy lento. Esta lentitud en el tránsito intestinal nos afecta en varios niveles. En la parte superior, como hace que sea más lento la evacuación del estómago hacia abajo, permanece más tiempo la comida dentro del estómago y esto nos hace incluso más propensas a que tengamos reflujos. Y es por eso que es tan común la acidez o agriera o ese dolor en esta partecita de aquí. Muchas lo manifiestan y dicen es que tengo ese ardorcito aquí como si tuviera gastritis o como que si se me devolviera la comida siento algo amargo o algo ácido. Esa molestia, esas agruras o esa acidez que tú puedes experimentar es debido a esa lentitud que está habiendo en el tránsito intestinal y esto es secundario a cambios hormonales que no podemos obviamente quitar. Hay unas recomendaciones generales y es uno, que no te comas mucha cantidad sino que tiendas a comer más poquito que antes en varias porciones. Segundo, que trates de no acostarte después de comer porque entonces la comida más fácil se va a devolver, sino que trates como mínimo de no irte a acostar hasta que pasen mínimo dos horas después de comer y yo diría que incluso más. Digamos que aunque hagas esto siguen y persisten las molestias. En estos casos lo que puedes hacer es utilizar antiácidos. Los antiácidos vienen tanto en pastica como en una especie de leches para tomar que son medicadas, que son antiácidos y no le van a hacer nada a tu bebé. Y estas, ¿cómo las debes de tomar? No solo cuando sientas la molestia, no, la idea es que tengas un horario para estas. Te la puedes tomar una hora después de las comidas y antes de acostarte. Esa disminución en el tránsito intestinal también nos afecta en la parte inferior y nos puede provocar estreñimiento. Es por eso, ya se los he comentado en varios videos, es muy común que te dé estreñimiento en el embarazo y sobre todo cuando además estás suplementando hierro porque el hierro hace enlentecer aún más este tránsito y nos puede dar más el estreñimiento. Es por eso que en todas las mamás se recomienda aumentar mucho la fibra, las verduras, las frutas. Pero aunque sé que hay muchas mamás que si comen mucha verdura y muchas frutas y les encantan las ensaladas, hay otras que no tanto. Entonces, para esas que creen que una porcióncita así de ensalada ya, tienen que suplementar con fibra. La fibra las puedes conseguir en cualquier farmacia o tienda naturista acá en Colombia. Puedes conseguir fibra natural. Esa fibra es natural, no le va a hacer nada a tu bebé y se la puedes agregar a todo lo que tomes, al agua, a jugo, a todo lo que vayas a tomar. Se lo agregas y con eso vas a ir mejorando, no la velocidad, pero sí haces que el tránsito intestinal sea mucho más fácil y no te dé estreñimiento. Porque con el estreñimiento persistente vienen otros problemas como las hemorroides. Durante el embarazo estamos muy propensas a tener hemorroides porque hay un gran aumento en el flujo de sangre del área. Los vasos por la parte hormonal son más fácilmente dilatables y las hemorroides son esos, son vasos que llevan sangre, que están dilatados y que se empiezan entonces a inflamar porque incluso pueden empezar a protuir por el ano. Y si además tienes estreñimiento puede producirte sangrado y dolor cuando haces deposición. Entonces puedes prevenir que esto suceda adicionando fibra a la dieta. Y en el caso tal de que ya estés en el caso de que ya tienes las hemorroides, tu médico te va a mandar ungüentos, cremas, rectales que no hacen ningún daño para el bebé, igual es por otra vía, no te las vas a poner vaginales, son anales, entonces sirven para desinflamar las hemorroides. Pero aún así debes de utilizar la fibra porque si no el estreñimiento va a empeorar más las hemorroides y vas a estar sangrando por este, vas a estar pensando que de pronto sangraste por vagina y no tiene nada que ver. Tú puedes sangrarte las hemorroides y tu bebé no se va a dar cuenta de eso, eso es otra vía muy aparte. El aumento del volumen también se asocia con congestión nasal e incluso con sangrados por la nariz. Esto puede pasarte en el embarazo y no necesariamente está indicando que entonces tienes algo malo. Es muy común porque todos los vasos de nuestro cuerpo están como conllevando más sangre, están más dilatados. Así también están los de la nariz. Es por eso que las que ya solían sufrir de congestión en la nariz tiendan a darle más congestión durante el embarazo. Todo esto es por el aumento del volumen de la sangre, esas venas que están en la nariz también están llevando más sangre y se están dilatadas. Y por eso incluso puede algún vasito también en algún momento reventarse y haber sangrado por la nariz. También secundario el aumento del flujo de sangre que se da en todas las áreas. En el caso de la vagina, como también aumenta el flujo de sangre, esto hace que aumente mucho el flujo y es por eso que tú siempre te sientes como mojada, como húmeda, porque tu flujo aumenta y mucho. Y es como más líquido, más abundante. También en algunos días hay en otros días en donde la progesterona aumenta más y se hace más espeso, pero igual es muy abundante. Cuando tenemos la progesterona más elevada es como más espeso y cuando la progesterona no está tan elevada es mucho más aguadito. Tan así que puede incluso resbalar una gota por las piernas hasta abajo. Estamos hablando de una gota. Es por eso que muchas mamás creen que rompieron la fuente, pero pues por una gotica que resbale por las piernas realmente eso no es romper la fuente. Cuando se rompe la fuente es que de verdad hay un chorro de líquido y hay que traer trapeadora porque hicimos un charco en el piso. Entonces hay algunas que me dicen, sí, me chorrió por las piernas. El flujo es tan abundante que puede bajar así gotica y gotica de cada lado de la pierna. Lo cual obviamente no sería normal en una mujer no embarazada, pero estando en embarazo el cambio hormonal hace que aumente tanto tu flujo que es normal que pueda bajar una gotica por cada una de las piernas. Y eso es secundario al gran aumento de flujo que tenemos. Este aumento de flujo también hace que incluso cambien de color la zona genital. Esta zona se torna aún como más oscura. Otro de los síntomas comunes son secundarios al aumento de líquido que tenemos en el cuerpo. Ese aumento de líquido en las manos nos va a dar mucho calambres y como que sientes que te entumes los dedos, en especial en las noches. Y como que te toca sacudir la mano porque como que no la sientes. Ese entumecimiento incluso hasta a veces te pueden decir, ay tienes un síndrome del túnel del carpo. Pero en el embarazo no es algo que se tenga que operar ni nada, sino que se debe a esa agua que hace que como que el nervio se sienta un poquito comprimido por esa agua que hay alrededor. Y es por eso que se da esa sensación. Y he tenido pacientes que incluso le han dicho, sí, le va a tocar operarla porque tiene un túnel del carpo. Para las que de pronto le han dicho algo así, no. O sea, eso se les va a quitar. Es simplemente por el aumento del agua durante el embarazo que es común que experimentes eso de que se te entuman las manos y que tengas que sacudirlas. Entonces para eso realmente no hay nada que nosotros te podamos mandar de que se te hagan masajecitos o te manden fisioterapias o algo así. Pero realmente es algo que no va a mejorarte del todo porque el agua está ahí y no lo vamos a poder quitar. Así que podrás mejorar por temporadas y empeorar por temporadas. Pero no hay nada que yo te pueda mandar para que se te alivie esa sensación tan maluca. Los calambres también son comunes mucho en las piernas y para evitar que te estén dando calambres si tienes que hacer estiramientos y de pronto no quedarte sentada más de una hora. Si tú trabajas sentada, siempre por ahí cada hora debes de reposar cinco minuticos, hacer estiramientos y todo para evitar calambres, para evitar tanto las molestias también de la espalda. Es por eso que aunque en el embarazo tú puedes trabajar, sí debes de sacar siempre tiempito para reposar en el trabajo, hacer estiramiento, cambiar de posición. Porque obviamente estos cambios hormonales y de peso van a estar afectando tu espalda, tus piernas, tus brazos y pueden hacerte pasar un muy mal rato. Son muy comunes los dolores en las piernas, no solo los calambres sino también los dolores en las piernas porque en el embarazo tiende mucho a la tendencia a darnos várices. Aunque incluso no las veamos, nuestros vasos están como más dilatados porque están llevando más sangre y porque la progesterona hace que se relajen más los vasos, entonces como que los vasos aumentan de tamaño. Si antes eran así, entonces como que crecen llevando más volumen y están dilatados y eso causa dolor en las piernas, como sensación de pesadez en las piernas. A veces, mamás sí se pueden notar las várices, otras no, pero lo que más produce este dolor es esa congestión en las venas. Entonces para las mamás que les está pasando eso, les sugiero que consigan unas medias de presión. Esas medias de presión, que son medias para várices, para prevención de várices, las venden en las tiendas médicas. No necesitan fórmula médica, las puedes conseguir y te recomiendo utilizarlas todos los días, en especial si vas a estar mucho rato de pie o si vas a estar mucho rato sentada. Es muy importante manejar estas medias para que no estés con esos dolores, para evitar también entonces los edemas y las inflamaciones en las piernas. Aunque estos casi que no los quita nada, pero estas medias nos pueden ayudar con esa congestión venosa y disminuir entonces el riesgo de várices, que de por sí están aumentadas en el embarazo. Para las que ya tenían várices se aumentan durante el embarazo, entonces las que ya venían con várices y están embarazadas, les recomiendo que se vayan a comprar esas medias de presión media. No las de mayor presión porque van a apretarse muchísimo y estas para las que ya tienen enfermedades avanzadas de las venas, sino de presión media. Esas son las que te van a servir mejor. Al principio pueden molestarte si las usan tú durante mucho tiempo, entonces las puedes utilizar por algunas horas durante el día. Al retirarlas sientes como que te pica, eso es normal. Es secundario al uso de la media, pero no es nada malo. Sí, la recomiendo que las empieces a usar y cada vez las utilices por un poco más de tiempo hasta que puedas utilizarla unas 8 horas incluso al día. Dentro de las quejas más comunes están el hinchado de los pies, puede afectarte desde muy tempranamente. ¿Esto por qué se da? Porque ya está habiendo un aumento en el líquido del cuerpo, porque tienes más peso, entonces cuando estás mucho rato de pie o cuando caminas por mucho rato, se te van a empezar a acumular esa agua, ese edema en las piernas. Es por eso que es tan común que no te sirvan los zapatos, que ya te toque andares con chanclas porque no te sirven los zapatos, ya no te cierran. Y usualmente van peorando durante la tarde. Lo más común es que tú te acuestas y el rebaje durante la noche y te levantes ya menos hinchadita. Pero usualmente hacia el final del embarazo, ese hinchamiento de los pies prácticamente persiste y usualmente en los últimos meses no te va a servir ningún zapato de los que te servían antes. Porque tus pies ya siempre están un poquitico hinchaditos por el aumento de la carga que tienen, del aumento del peso que están cargando. Entonces para las que están muy asustaditas por estos edemas, como también es uno de los signos de problemas de presión, pues listo, se pueden hacer tomar la presión. Pero si tienen la presión bien, si no tienen ninguna otra cosa asociada, pues es muy común que se tenga ese edema del embarazo. Y es simplemente por ese aumento del líquido y por esa carga en el peso. Y eso es normal y eso no afecta a tu bebé. Obviamente es molesto y si se te recomienda entonces pues obviamente más periodos de descanso porque entre más camines o más estés de pie, pues más se te van a hinchar. Entonces si ves que te hinchas mucho, pues obviamente hay que tener periodos de reposo. Entonces sí es bueno caminar para mejorar esa circulación de los líquidos. Pero a la vez si caminas mucho o si estás mucho tiempo de pie, también va a ser perjudicial. Entonces debes encontrar ese equilibrio que es no te puedo dar un tiempo porque todas las mamás son diferentes. Hay unas que me caminan un pitico y se me hinchan, otras que aguantan mucho más. Entonces debes de encontrar tu propio ritmo. Qué tanto tú puedes caminar que te beneficie sin llegar a que tus pies se te hinchen mucho y entonces sufras por eso. Todo esto que te estoy hablando es tuyo y no es que afecte nada, en nada, en nada al bebé. Sí, porque ustedes siempre están pensando en que algo me dolió la cabeza, el bebé está mal. Que no a todas las afecta igual. No, no todas somos igual de sensibles a todos estos cambios, pero hay muchas que son muchos más sensibles en diferentes áreas del cuerpo. Hay unas que les da dolor de cabeza, otras les da el entumecimiento de las manos y los calambres. Entonces todos estos cambios no es que todos los van a tener y todo va a ser así de horrible, sino que unas pueden tener unos, otras pueden tener otros. No es anormal tenerlos, no es anormal no tenerlos porque me extraña hasta cuando me dicen es que a mí no me ha dado eso, a mí no me ha dado nada. Eso es normal, pues mejor, mejor que no te dé nada, pero te estoy diciendo todo esto es porque esto puede pasar, todos estos cambios se te pueden dar. Entonces para que sepas que son cambios secundarios a los cambios hormonales y del volumen de sangre y de la retención de líquidos, de la acumulación de líquidos que hay en el embarazo. Entonces todas las mamás responden de una manera diferente a estos cambios del cuerpo. Espero que con esto les ayude mucho, que les ayude un poco a calmar esa ansiedad que manejan tan alta, de que todo lo que pueden estar sintiendo en el embarazo es malo, que puede perjudicar el bebé. Sé que hay muchas cosas molestas que se sienten durante el embarazo. Eso sí, pues hay algunas que les va súper bien y no sienten nada, pero pues por bien que le vaya mínimo se le van a hinchar los pies o alguna cosa. O sea, hay algunas que sufren mucho más que otras y me son mucho más vulnerables a los cambios hormonales y a los cambios como tal del embarazo. Pero todos estos cambios, por más malucos que se vean, pues usualmente no los tienes todos o si los tienes todos son, tienden a ser tolerables y todo por un fin y es que ese bebé salga perfecto. Y todo esto simplemente piensa lo que lo estás tolerando porque viene un bebé que está necesitando todos esos cambios que tu cuerpo está teniendo, sino que todos esos cambios que están beneficiando a tu bebé pueden hacerte sentir molestias. Y el problema es que entonces para nosotros es muy difícil tratar ese tipo de molestias cuando la causa está ahí. Son los cambios hormonales que son para que tu bebé esté bien. Entonces no vamos a poderte bajar la prolactina, ni vamos a poderte bajar la progesterona, ni vamos a poderte quitar todos esos cambios que estás teniendo y que son normales del embarazo. Espero haberles aclarado muchas dudas. Regálenme un like si en algo les ayudé. Regálenme, pueden colocarme sus dudas en los comentarios, compartan el video con sus amigas embarazadas para ayudarles también a todas. Es la idea y listo, que estén muy bien. Chao, nos vemos en otro video.